Contaba asimismo el Premio Nobel de Literatura a Germán Gess. Arte es mostrar en cada cosa a Dios. Simón Bale, judía del comienzo del siglo XX, a quien no le mataron los campos de concentración de Auschwitz o de Mahausen porque murió tuberculosa en 1943, afirmaba que en el arte ella descubría la sed del infinito y de la belleza que llevamos todos. Fue el Papa Benedicto XVI quien de manera muy particular desarrolló la llamada Vía Pulcritudinis, la Vía de la Belleza, como un camino para mostrar a Dios y para saciar esa sed de infinito a los que acabo de aludir y se convirtiera asimismo para la Iglesia en un instrumento, en un apoyo en su tarea evangelizadora en los nuevos tiempos, en los que precisamente edificios como la Catedral, lugares como el Museo, se convierten en epicentros y en reclamos turísticos de distintas ideologías, credos, naciones y razas. Estamos en las vísperas mismas de la Navidad y un día de la Navidad de 1820 y tanto, se entró en Notre-Dame de París, este año la Catedral por excelencia, por motivos no gratos, pero que sin duda alguna cuando lleguen las Olimpiadas recobrará todo su esplendor, entraba un joven inquieto, hijo de un diplomático, escritor, poeta, que se llamaba Paul Clodel y entraba a la Catedral el día de Navidad a reírse de lo que hacían los curas y a poder preparar un artículo en cualquier periódico satírico. Pero su corazón quedó tocado. Voy a volver por la tarde a ver qué pasa. Qué feliz es la gente que cree, y se preguntaba a sí mismo, si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno de la de este Fideles aumentaba mi emoción. Un siglo después, algo parecido, en Semana Santa le ocurrió a un judío, Jan Listiger. Fue en la Catedral de Orleans, gótica, también muy hermosa. Era un jueves santo, se quedó impresionado, volvió el viernes santo, al día siguiente pidió el bautizo o el bautismo. Finalmente se hizo cura, llegó a obispo, llegó a cardenal y arzobispo de París, el cardenal Listiger. En el exilio republicano en París, Manuel García Morente, filósofo, escéptico, puso la radio, aburrido, a escuchar noticias de España que no llegaban y pusieron la infancia de Cristo de Héctor Berlioz. Y allí comenzó su conversión. Lo mismo le ocurrió en el barrio latino de París al hijo del primer secretario, o secretario general del Partido Comunista Francés, André Frosac, que luego sería íntimo amigo de Pablo VI en una pequeña iglesia del barrio latino de París. Y podríamos probablemente, sin ninguna duda, añadir citas que no vendrían al caso. El escritor anglicano e inglés Clyde S. Lewis escribía que cuando contemplaba el arte, arte cristiano, también en su Gran Bretaña, recibía como una ráfaga, una bocanada de aire puro del reino, una nostalgia de nuestra patria, la lejana ses de plenitud, en la que él buscaba y anhelaba. No sé si estos sucesos acontecerán algún día en nuestra catedral y en nuestro museo, pero sólo sé que gracias a Miguel Ángel, gracias a Jesús Díaz, gracias a quienes han colaborado, nuestra catedral se ha convertido en dos con esta exposición. La vía de la belleza nos muestra a Dios, al Dios que en una semana lo veremos, se ha hecho tan débil como nosotros, se ha hecho tan pobre como nosotros, para que seamos nosotros un día saciados de esa plenitud. Felicidades al museo, felicidades a la catedral, y a todos y a cada uno de vosotros, queridos amigos. Buenas tardes.